Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Bionic Commando, rearmé, un juego raro, creo que, no, no sé, nunca sabía lo que era un Bionic Commando, me salió gratis en un bundle, bueno gratis, o sea, en un bundle, y bueno, sustituí a Spice a Million porque es de ese rollo corto y, bueno, puede estar bien, así que nada, vamos a hacer una partida nueva de un jugador, sí, empecé para ver si, cómo se, vamos a ponerlo en fácil porque me lo quiero pasar rápido, capitán, ¿me escucha? Aquí tiene los objetivos de la misión, creo, o sea, eres un tío que tiene un gacheto brazo y ya está, su máxima prioridad es encontrar y rescatar a Super Joe, no sabemos dónde lo detienen los imperiales, así que deberá interceptar sus comunicaciones y descubrir su posición Su segundo objetivo es ralentizar el avance imperial infringiendo cualquier daño posible en sus instalaciones, la piloto Heli le transportará y controlará sus avances en el diario de misión Ahora, diríjase a la zona de guerra, vaya con cuidado, llega a que nos sintamos orgullosos, hijo Cambio y fuera En teoría, este juego estaba en... ¡Hey! ¡Listen! Bienvenido a bordo, capitán, soy Heli, se ha suplicado para esa misión, estaré al otro lado del transmisor, si están en apuro salen a la llamada y venden su ayuda Es bueno saberlo, Heli, ¿el quién fue el idiota que la convenció para esta misión? ¡Ja! No se deje engañar por mi aspecto, capitán, esa chica tiene más agregas que ningún autopiloto de la fuerza aérea Bien, entonces empecemos con la misión ¡Sí, señor! Hay un tutorial en la zona cero, simplemente haga saber si desea aterrizar ahí o, por lo contrario, desea a preceder a la zona de guerra directamente Voy a hacer el tutorial, ¿no? Ah, me muevo así, vale Voy a hacer a zona cero Bueno, no sé cómo va este juego Hice el tutorial, creo ya, pero no me acuerdo ya de nada Para empezar, no saltas en este juego, creo, ¿no? Me hace el... Vale, o sea Solo quiero saber cómo se... La I Vale, ya está Espera, espera, espera Vamos a... Ya está Lo aprenderé solo Me da igual todo Aprender el tutorial solo Aunque la I es un botón muy raro, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Es la J! ¡Ja! Vale Apuntas en una dirección Y, eh... ¡Ja, ja! Es que ya lo hice el tutorial, pero ya no me acordaba Vale, zona de guerra O sea Me cago en la leche Es la J Es la más rara, ¿no? Zona 1, la transferiría de petróleo No tienes armas, en teoría Vale No sal... O sea, no saltas ¡Ay! ¿Cómo... ¿Cómo ataco? ¡Ágale, con la J! ¡Ajá! Con la K Con la K ¿What? Te voy a acostumbrarme ¡Ja, ja! Un tiro Un tiro y una muerte ¡Ja, ja! ¡Eh, mola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Está en fácil Pero no me lo voy a poner normal Porque... Aunque no parece un juego difícil El control es raro Y me lo quiero pasar rápido No quiero un reto Me lo quiero pasar rápido ¡No! Aunque es muy mecánico En ese estilo Está bastante bien ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, shit! ¡Se ha bugueado! ¡Me he cargado la luz! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡He roto el juego! ¡Mira eso! No, no, ya, ya, ya Me quería suicidar ¡Ostras! ¿Qué he hecho? Espérate Un momento O sea ¡Oh, oh, squeeze! ¡He bugueado el juego! ¡Ostras! Se ha... Se ha ido el... ¡What?! ¡What?! ¡Me he cargado el juego! ¡Me he cargado el juego! ¡Dios! ¡Soy brutal! ¡Me he cargado el juego! ¡Pero cómo soy tan puto! ¡Vamos! ¡Me he cargado el juego! ¡Ja, ja, ja! Espera que lo vuelva a encender ¡Dios! ¡Empezamos bien, eh! ¡Primero episodio! ¡Ok! ¡Ey! ¡Eh, sí! ¡Vale! ¡Ostras! ¡Me he cargado el juego, tú! Capcom ¡Dios, Capcom! ¡Qué asco te tengo desde el Resident Evil 7, tío! ¡Ahora, tío! Pero... Vale, a ver ¿Cuál es el objetivo? Creo que no me he enterado Del objetivo del juego ¡Otra vez! ¡No! Matar a todos los enemigos ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Piratea red enemigo! ¡No han traído a las bases! A ver... ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Qué puzzle! ¡Oh! ¡Qué guapo el puzzlecito! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Me ha encantado, eh! El minijuego Señor, aquí tiene el informe Que veo acerca del D1 Beetle Aparece que solo tiene Una placa de blindaje Protegido a la parte superior Inferior del casco A pesar de esto Puedo afirmar que el D1 Beetle Tiene una defensa Vida, ¿no? Vale, tengo un IC infinito Vale, esto ha servido para algo ¿Por qué no eres capaz de saltar? ¿Por qué no eres capaz de saltar? ¿Qué pasa? ¡Mira eso! ¡Está oscuro! ¡Dios! ¡Pero qué mal va este juego! Es el juego, eh ¿Qué hablas? ¿Pero qué le pasa? ¡Mira eso! ¡Va muy mal, eh! ¡Pero! ¿Ahora ya? ¿Ya? ¿Pero cómo entro aquí? ¿Qué le pasa? ¡Ay, Dios! Se está volviendo muy loco, eh ¡Ay, Dios! Vaya juego Mal optimizado, ¿no? Dios Se está volviendo súper loco, eh Se está grabando Se está volviendo muy loco El juego, eh Acabaré jugando otra cosa Se ve muy mal ¿Qué le pasa? O sea, sé ¿Qué tengo que hacer? Eh, ya va bien Yo me voy ahora dando vueltas En el primer nivel No sé dónde hay que ir Por aquí ¿Qué ha pasado? He abierto un menú O algo parecido Pero no sé cómo ¿Cómo entro? No puedo entrar No ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo De este juego? Ay, Dios ¿Hola? ¿Pero qué hago? ¿Cuál es el objetivo? No Muero ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No me he enterado O sea Llego a esa zona Pero no No sé entrar No, tampoco Hay más enemigos O sea, no ¿Pero qué hago? O sea O sea, aquí he estado Pero esto no hace nada, ¿no? Porque habla del Capital Spencer Segundo de abajo Soy agente M-U-A Vale, que le había dado a salir O sea Vale, a ver Es un precio de bajar con usted Soy agente M-A El precio es mío ¿Qué tiene para mí? Primero lo primero En cada base imperial Hay sagas como esta Que yo intento acceder A todas ellas Puede contener información valiosa Y una vez haya establecido Contacto con nosotros Desde que a base Podemos enviarle códigos Acceso a su brazo Con esto podrá decir Vale, leñe Vale Vale Quizás seguridad Recomplejo Vale Fechado hasta por primera Vale 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 Ya te arre enemiga Ya lo hemos hecho Vamos a volver a hacerlo Como mola esto, ¿eh? Hay que pensarlo un poco Pero bueno No parece tan... Oh, vale No te puedes salir Vale Hay que caer Ah, se genera automáticamente, ¿no? Parece, ¿no? Que se genera Bueno Bueno El momento es fácil Vale Vale Vale, esto es lo del D1 No ¡Jope! Vale 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 Y ahora ya... ¿Pero ahora qué? O sea, me han dado el código Para que abra alguna puerta O cómo va el rollo En teoría me han dado código Para que abra alguna puerta Esta entiendo No 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 Hay que repetirlo todo Vale, no desde aquí ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Ahora se ha abierto, leñe! ¡No! Vale. Vale, o sea que hay que ir puerta por puerta. ¡Que te he visto, Gañan! Vale, me he quedado claro. ¡No! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Que me muevo yo! ¡Jope! Vale, otra de estas. A ver. Capitán Spencer, me voy a decirle que si fracaso existe en el piratario de enemigo, las armas se dispara, así que vayan con cuidado, ¿vale? Y a ver, ¿qué me va a pensar en el piratario de enemigo? En formación, vale, eso es así. En formación está protegida porque no tenemos guardados en simple conversación entre los soldados, queridos, cosas así. ¡Ajá! Vale la pena intentar, lo tendré en mente. Sí, pero estas cosas se van a complicar como su puta madre, ¿sabes? Y yo no tengo tanta visión espacial, lo siento. Más o menos son fáciles, pero más o menos lo intuyes, pero... ¡Soldado! Creo que habrá visto un punto de... un punto débil en el beetle. Un montón de barriles. Vale. Lanzando un barril al... ¡Lol! ¿Ha dicho lol? ¡Qué bruto, ¿no? ¡Oh, vale! Y piratando te regenera toda la vida. Vale, bien. ¡Vale! Es que no, no sé cómo. ¡Ahora! ¡No, pero! Pero por aquí no puedo. O sea, tengo que ir hacia la izquierda, pero no puedo. Porque este hombre cae para atrás. No tiene sinergia alguna. ¡Vale! 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 ¡No tienes sinergia, tío! ¿Te quieres agarrar? ¡A algo, tío! ¡A ver! ¡Ahora! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡No me cuentes historias! ¡Te agarras donde quieres! ¡Ahora! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Por arriba! ¡No! ¡O sea, aquí! ¡No! ¡No! ¡Qué difícil es esto! ¡Ahora! ¡Pero si no hay nada! ¡No! ¡Muerto! ¡Dios! ¡Esto es muy complicado! A ver, solo hay tres. Arriba, abajo y el medio. Pero, pero ¿cómo es tan imbécil? ¡Pero está cerrado en todas! ¡Qué tonto soy! ¡Vale! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡O sea, es que es rompible eso, ¿no? Pensaba que era infranqueable. No me preocupa excesivamente la vida. Bueno, así estaré bien no morir. ¡Vale! ¡No! ¡Oh! ¡Al menos por causas evitables! ¡Vale! Vamos a hacer... No sé cuándo llego, episodios de 20, 25 minutillos. ¡Oh, shit! ¡Bip, bip, bip! ¡Intruso! ¡Es el robot! ¡El Beat, el ese! Vale. Hay que coger los barrios y tirárselos, ¿verdad? ¿O cómo va el rollo? ¡Eh! ¡No puedo saltar! ¡Ah, vale! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Oh! Vale, ¿cómo se me tiró? ¡Vale, mierda! ¡Vale! ¡Vale, ven! Por suerte no parece muy listo. ¡No! ¡Es que lo lanza como para... ¡Eh! ¡Jojo! ¡Ja! ¡Todo fácil! Quizás en fácil es muy fácil. ¿Qué más da? Hostia, pues al final me da miedo grabar esto porque me... ¡Qué rollo al final! ¡Bien! Al final va a ser divertido, tío. ¡Bien! Solo me voy a pasar rápidamente. Ya está. No quiero nadar más. ¡Bien! ¡Hey! ¡Listen! Estupendo que tiene granadas, las puede lanzar sobre la cobertura a los enemigos. Si lanza... ¡Ay! Me lo he saltado, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar por aquí como primer episodio. Yo creo que está bastante bien. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿No me deja ir a la zona 2? ¡Ah! ¡A la 13! ¡Vale! Pues lo vamos a dejar justo aquí. Si nada... ¿Puedo ir donde quiera? No. O sea, me deja ir... En diagonal, a la 4. O sea, puedo ir a la que quiera. Vale. Vamos a ir en orden, ¿no? Bueno, así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!